Música 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 En Jari Sedal estamos preparando la temporada montera y hoy ha llegado a la redacción un rifle muy interesante para esta modalidad. Se trata del Artex Prima SP. Vamos a salir al campo a probarlo y a ver qué sensaciones nos transmite. Música La velocidad de recarga de un arma para puestos de montería es un factor esencial a la hora de elegir un rifle para esta modalidad de caza. Música Y la opción de un rifle de cerrojo rectilíneo es cada vez más valorada por los monteros. Artex nos ofrece una propuesta muy completa, aunando calidad, seguridad, precio y sobre todo velocidad de recarga. Música El rifle Artex Prima SP es capaz de recargar dos veces más rápido que un cerrojo tradicional. Con capacidad para 4 más 1 en calibres como el 308 Winchester y el 30-06 y 3 más 1 en calibre 300 Winchester Magnum. Un equilibrio perfecto entre cadencia de disparo y capacidad de cargador y recámara. Con cargador extraíble, la recámara se puede alcanzar fácilmente cuando lo desmontamos para limpiarlo. Música El rifle Prima SP está disponible en versión madera de Nogal Turco y en un resistente polímero en 3 versiones más. Música Estas otras versiones ofrecen un acabado moderno a la par que resistente. Este arma dispone de miras abiertas de fibra óptica, a la vez que permite instalar visores o puntos rojos. Esta característica ofrece la posibilidad de usar este rifle en cualquier modalidad de caza mayor y, además, para cualquier tipo de puestos de montería. El cerrojo rectilíneo del Artex Prima SP es seguro y fiable y cuenta con 3 tetones. Tratado desde el cabezal y cromado, garantiza así su resistencia y durabilidad y está fabricado por control numérico. Por otro lado, los cañones de los Prima SP están fabricados en acero 1.4140 QT, con un estriado diseñado según las normas CIP. Y tanto el exterior como el ánima están tratados químicamente contra la corrosión. Disponibles en tres longitudes diferentes, 55, 56 y 61 centímetros, se fijan a la carcasa mediante el sistema DBS, Detachable Barrel System, que permite su cambio en cuestión de segundos con solo desenroscar la tuerca del guardamanos. El receptor superior está fabricado en acero 1.4140 y el inferior, de aluminio aeronáutico de alta calidad que al mismo tiempo que reduce el peso del rifle, aumenta su resistencia. Para la prueba hemos usado la munición Fox Bullets Ammunition, del calibre .30-06 en su variante libre de plomo. Una bala pensada para caza mayor, con gran capacidad de parada incluso en esta variante LED-free. PANTANICい programas CIP.